Los tiempos de Bolivia nos confirma el día de hoy. Censo 2012, hoy Bolivia se toma la fotografía. Es un miércoles especial. Los próximos 10 años se van a definir por los datos que se logren recopilar a través de 217.000 empadronadores que están desplegados por todo el país. A esta hora ya están trabajando. Se prevé que en las ciudades el operativo dure 12 horas, pero se va a extender por 3 días en las zonas rurales. El último recuento general es de hace 11 años. Y el presidente, Evo Morales, hizo un llamado a la población. Todos debemos participar de una forma comprometida en el censo y también garantizar el registro de todos los datos. Bueno, Evo Morales dijo que quería ser el primero en empadronarse. Freddy Morales está con nosotros desde Bolivia, vía telefónica. Freddy, ¿a qué hora va a ser eso si es que ya no se censó el propio presidente? ¿Cómo te va? Hola, Lourdes, buenos días. El presidente Evo Morales en este momento está ofreciendo una rueda de prensa. Inmediatamente después, lo que sucederá en apenas minutos, procederá al empadronamiento. Hemos visto desde muy temprano en la mañana el desplazamiento de los empadronadores por toda la ciudad, existe total facilidad a nivel nacional en este día de censo. Hay parálisis absoluto en el país. Las actividades económicas han sido paralizadas, las actividades escolares, vehículos autorizados expresamente por el Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado de esta encuesta nacional que se realiza después de 11 años aquí en Bolivia. El presidente Evo Morales en esta conferencia de prensa ha destacado el hecho de que este es el primer censo de población y vivienda que tiene lugar en el Estado plurinacional. Recordemos que el Estado plurinacional ha sido instituido por la nueva constitución política del Estado vigente desde febrero del año 2009. Y ha destacado el presidente que además este es el primer censo soberano de Bolivia, ya que según dijo, los anteriores de población y vivienda y los anteriores solo de población eran destinados a rendir una especie de cuentas a los organismos internacionales para que estos se hagan cargo de nuestra pobreza, según las palabras del jefe del Estado. Dijo el presidente Evo Morales que este censo servirá para impulsar el desarrollo de Bolivia y tener un nuevo Estado con nuevas características cuando se cumplan 200 años de independencia. Para el año 2025. Bien, Freddy, bueno, si tenemos las imágenes del momento en que se ha empadronado el propio presidente, nos avisa, te mando un abrazo. Freddy Morales, recordemos, está allí junto al lugar en donde está el presidente Evo Morales. Ahora está dando esa rueda de prensa y él dijo, yo voy a dar el ejemplo, claro que sí, hoy no hay actividades en términos de instancias públicas, pero tampoco privadas y allí justamente es para dedicarnos el día de hoy miércoles a conocer la población y la distribución de todo el territorio boliviano.